¿Cómo conocen a Paco, güey? Myspace. Ok, ok, ok. Todos Myspace. Ajá. Back in the days, le mandamos nuestros demos a Tito. Contexto, ah, bueno, ya lo dijo, contexto. Paco Ayala, bajista de Molotov y Tito de la Fuente, o Tito Fuentes. Tito Fuentes. De la Fuente. Tito Fuentes, de Molotov. ¿Cómo, cómo, cómo, entonces, cómo, cómo haces la aproximación con esos cabrones? Mi hermano me platicó una historia de los Libertines. Ok. Gritándole afuera del departamento de Mick Jones de The Clash. Ok, ok. Entonces, le platicó esa historia. Y dijiste, ¿por qué no? Ajá. Soy. No, no, no. Entonces, yo como que me cagan los Libertines, pero nada, The Clash. Y dije, hay que hacer algo igual, pero ya había web. Entonces, le mandaron un mensaje así como de, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Y un día nos contesta. Este, sí, güey, a huevo, mándenme su, su material a este mail. Y empiezan las conversaciones, nos invitan a sus fiestas de, de que sea Tito, los Jaraquiri Nights. Los Jaraquiri, ajá. El cara dura. Bueno, hubo muchos venues, pero bueno, en esas, y dice, ah, sí, güey, a huevo, los grabo. Como que nos dice, pues, está padre su cotorreo, pero vamos a ver qué onda. Y me dice, güey, voy a grabar Los Románticos de Zacatecas. A ti. Justito. Pero, aquí está Paco Ayala, que no lo conocíamos de ni madres, güey. Y, 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 y es muy bueno también, güey. Claro. Sí, no mames, güey. Claro. Y, pues, ah, pues, cama, que nos grabe ese güey. Y, ya, desde el primer momento, no lo conocíamos nada y así, y fue como un psicólogo, 100%. De, esto está bien culero, esto sí, esto no, sácate la verga, esto. Entonces, y, 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 y surge como esa sinergia muy cabrona de Ayala de Nalgas, que toda la vida la voy a amar, que sigue funcionando y, y que está bien chida, ¿no? O sea, es como de, ese güey le puso, este, mamadas al otro baterista, no sé, mil cosas, güey, ¿no? Entonces, como que el güey entra como quinto miembro, güey. Ok. En todo, ¿no? Entonces, como que no la pasamos muy bien y ya, pues, se quedó como productor 100%.